Tengo lleno de nostalgia todo lo que siento Siento que en todas las cosas te has quedado tú Y cuando vuelvo a pensar en el tiempo que vamos a estar distantes Se me hace más insoportable la necesidad de ti Tengo todo lo que quiero puesto en tu recuerdo Pero el tiempo, la ausencia, la duda me inspiran temor Tengo deseoso el sentimiento Y es preciso que respondas Tú sí espero No, 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 no Tengo todo lo que quiero Todo lo que quiero puesto en tu recuerdo Pero el tiempo, la ausencia, la duda me inspiran temor Tengo deseoso el sentimiento Y es preciso que respondas Tú sí espero Tengo todo lo que quiero Tengo todo lo que quiero Tengo todo lo que quiero